¿Qué es lo que es? Candelier de este lado, el movimiento paralelo, es mentira, tú sabes que lo que es, estamos rotando fieta detrás de cámara. ¡Brutal! ¡Vamos a esto, vamos a esto! ¡Rájate a la muerte! ¿Oíste, cabrón? Me gustan las chori, dominican y bori, no me importa si huele, yo le capeo el coperi, mi papá llegó cortado que se había plantado con Gery, yo era un niño y llegó con pila de sangre en los hoteles. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati, la calle de nosotros, la calle de nosotros. Me gustan las chori, dominican y bori, no me importa si huele, yo le capeo el coperi, mi papá llegó cortado que se había plantado con Gery, yo era un niño y llegó con pila de sangre en los hoteles. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati, los Illuminati, los Illuminati, los Illuminati, los Illuminati. Medio con movemento paralelo, estamos haciendo el video de fieta. Bobo. Vuelven para los estudios, el disco está durísimo y el video está durísimo. ¿Es bobo, loco? Desde cero, perra. Mamá, huevo. No, no, no. ¡Ay! ¡Ay! ¡Este es el perfil! ¡El diablo! El miedo que le tienen a la grega, la han bebido. No, Illuminati. Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo. Damele a este a mí, me yo te doy un kilo. Tú me das traición y me ya te vas a dar un tiro. Ya yo estoy tan millonario que si quiero me retiro. Te rompimos el carro, tiro y no hiciste un carajo. Me dijeron que en el calco me pusiste un trabajo. Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao. Me deben ponerle favores, por eso yo no.